Reina consorte es el título otorgado a la esposa de un monarca reinante y según el diccionario Merriam-Webster el término fue usado por vez primera en 1765 generalmente recibe el equivalente femenino de los títulos y tratamientos del rey. Históricamente, las reinas consortes no comparten los poderes políticos y militares del monarca. Si el soberano ostenta un título diferente al de rey, su esposa es contemplada con el equivalente femenino, como por ejemplo, princesa consorte, emperatriz consorte, o, gran duquesa consorte. A diferencia de una reina consorte, la reina que lleva el título por derecho propio suele obtenerlo por haberlo heredado tras la muerte del anterior monarca. En el imperio otomano la única en llevar este título fue Basaseki Uremsaltan quien lo usaría bajo el título Aseski Uremsaltan. Lista de consortes. Europa. Asia.